Ok, listo. Entonces, chicos, el día de hoy hacemos este ejercicio en clase. Está planteado entonces este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácilmente, mis queridos amigos. Vamos a tomar estos datos, calculamos los valores previos, realizamos la tabla de frecuencia, todo esto en grupos. Vamos a trabajar en grupos. Mientras usted está trabajando, yo ingreso al grupo, voy calificando su desempeño. Y todos, absolutamente todos, vamos copiando en el cuaderno. ¿De acuerdo? ¿Listo? Todos en el cuaderno. Le tenemos listo ese ejercicio. Ok, voy entonces a crear los grupos. Voy a crear los grupos y primero voy a dejarles de compartir para poder crear los grupos. Cualquier situación, cualquier inconveniente, cualquier pregunta, pues yo voy a estar pendiente, además de que voy a estar ingresando por los grupos a observar cómo están trabajando. Recuerde, cámara encendida siempre. ¿Listo? Estimados. Se han creado los grupos. Vayan aceptando la invitación para participar en el grupo. Empiece a trabajar. No está difícil. Súper, súper fácil el trabajo del día de hoy. Un ejercicio en clase. Dígame. Dígame. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Esa, Andrea. Por favor, estamos arreglando la computadora del señor Mazat. ¿Para qué les permite, por favor? ¿Ya? ¿Ya? Ya, gracias, Andrea. Sí, te veía de la casa. No, pues, en mí. Es que se puede. Acepté la invitación para ingresar a trabajar, por favor. Nos falta que ingrese. A ver quiénes todavía no han ingresado. Ok. Dorian, Dorian Bosques, ¿estás por ahí? Dorian Bosques. Dorian. Dorian. Yúhu, Boric. Ok. ¿Dorian Bosques? ¿Qué tal? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo les está yendo? ¿Concluyeron ya el ejercicio? No. ¿Todavía no? No veo. Bueno. Pregunto, ¿ya está calculado rango y amplitud? Sí, profesor. Ya recuerden que lo primerito, rango y amplitud. Y ahorita deben estar ya, ya han de haber puesto los límites superiores e inferiores de cada intervalo, ¿cierto? Sí, eso es facilito. Eso es facilito. Y ahí sí, hagan el conteo como son solo 10 numeritos. No hay problema. No hay problema. Y si es que están trabajando en Excel, ya deben estar ya concluyendo, solo copiando, ¿no? Así de fácil. Listo, chicos, les dejo. ¿Cómo le está yendo, señor Merino? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok. ¿Ya calculó el rango y la amplitud? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ya regreso para revisar, ¿de acuerdo? Voy a trabajar con el grupo número uno. Salud. Bueno, ahora sí, cuénteme, ¿cómo les está yendo? Bien, ¿no tan bien? Ya tienen rango. Sí, yo ya acabé, profe. ¿Rango y amplitud ya calcular? ¿Más? Hugo, ¿usted ya concluyó todo? ¿Toda la tabla? Sí. Ya. Sí, estaba facilita. No hay muchos datos, entonces eso está facilito de trabajar. ¿Alguno de ustedes está trabajando en Excel? Ok. Una persona. Ya. Bueno, ya vamos a conversar sobre esta situación para ver cómo vamos a trabajar el día de la reunión. Ok, vamos concluyendo entonces. Yo ya les voy a pedir que ingresen a la sala, ¿no? Sí. Muy bien, Miguel Merino, vamos a concluir el trabajo con los compañeros, así que ya todos van a empezar a regresar a la sala principal. ¿Cómo le fue a usted? Mister Merino. ¿Ya va concluyendo el trabajo, señor Merino? Ok, jóvenes, muy bien. Parece que nos fue bastante bien, ¿no? No estuvo difícil, un ejercicio súper sencillo, 10 datos, 3 intervalos, etcétera. Esperemos a que todos ingresen y simplemente damos. Ok, 2, 1, 0. Todos regresaron a la sala. Ok, presten atención, presten atención. Perfecto, muy bien. Todos ingresaron a la sala. Todos con las cámaras encendidas. Perfecto. Un ejercicio súper sencillo. Necesitamos que usted practique, por favor, esos ejercicios del deber. Estuvieron un poquito extensos porque era el deber y usted estaba trabajando en Excel. Posiblemente en este momento no lo esté haciendo. Pero necesito que usted tenga la habilidad de realizar estos cálculos o bien en Excel o bien en el cuaderno. ¿De acuerdo? De cualquiera de las dos maneras vamos a trabajar. Antes de concluir, préstenme atención, chicos, todos, 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 todos. Me miran, por favor, me presten atención. Tengo que darles dos comunicados importantes. Gracias. Gracias.